En la sesión de control del día 1 de diciembre, con ocasión ya del fallecimiento de una persona en el río Vidasoa, se le interpeló por las causas de la muerte y sobre la situación y qué medidas concretas iba a tomar para evitar esos ahogamientos. Más tarde, con fecha 2 de febrero, esta Cámara aprobó una moción a través de la cual se instó al Gobierno en concreto a que promoviera medidas tendentes a garantizar el derecho a la protección internacional de todas las personas migrantes y a evitar mecanismos que supongan trato discriminatorio por razón de su raza, color, orígenes y otros. Ya anteriormente, a la anterior interpretación, usted había afirmado textualmente que tenemos medidas necesarias y precisas para proteger las fronteras exteriores de la Unión Europea y para garantizar la libre circulación interna. Sin embargo, lo que ha venido a suceder es que ha vuelto a fallecer otra persona ahogada en el Vidasoa y 28 personas, o 37, no lo sabemos, tras el muro o durante el muro de Melilla. No es precisamente la implementación de esas medidas de protección de derechos fundamentales la que ha causado esas muertes, sino otras. La pregunta es qué es lo que piensan hacer ustedes, no ya para preservar las fronteras, sino para preservar de sus derechos fundamentales a esos migrantes que serán irregulares, pero estén en tránsito hacia Europa y a quienes se les debe también un respeto, se les debe la garantía de sus derechos fundamentales. Sucede, sin embargo, que en ambos casos, tanto en Vidasoa como en Irún, hay un factor común. En ambos casos, el patrón es el miedo y un trato inhumano o degradante en el caso de la frontera de Vidasoa, pero a la falta absoluta de respeto a los derechos fundamentales en la intervención policial que ha provocado 38 muertos, porque es la intervención policial la que ha causado 38 muertos. Que eso suceda en una frontera externa de la Unión Europea es inaceptable. Que suceda en una frontera interna es simplemente indefendible. Vidasoa o Lear son los puntos más negros de las fronteras internas europeas. Y la mayor tragedia ocurrida jamás en una frontera europea externa es la que se ha vivido en Melilla. La intervención de unos u otros es la que ha causado más muertos y no se puede negar. La moción aprobada por esta Cámara el 2 de febrero pedía algo tan simple y básico como humanizar a los migrantes. Que se les trate como seres humanos que, incluso cuando sean perseguidos, detenidos o deportados, se les respeten sus derechos fundamentales. Lo que ha sucedido en una y otra frontera no se debiera poder repetir y mucho menos justificar y mucho menos que lo haga un presidente del Gobierno. Actúen, pero eviten más. Gracias.